¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. Eh, Lil Kake o Tortita, ¿estás re quebrado? ¿Qué te pensás? ¿Que no te irá a buscar? Eh, vos sos Lil Kake, ¿sabés que no soy yo? Bu, bu, kake. Igual está igual que yo, cuando fue a mi casa le decía acá rato, salió al orto, amigo que venía el vecino y me va a acabar trompada y lo voy a tener que apuñalar. Y de hecho cayó tu vecino, nos sacábamos corriendo al gato ese. Dijimos, acá hacemos trap, la concha de tu madre. Acá somos todos youtubers, puro. ¿Qué decía? Yo soy doctor, me tengo que levantar temprano. Los traperos vamos a llevar al mundo adelante, no los doctores. El primer pinchazo se lo dije igual. Ahí nos habéis más rato, ¿no? Ahí. No, le dio un pinchazo a una panza así. Igual ya estaba re tranquilo el chabón, dijo, ah bueno, disculpen chicos, no sabía que laburaban de esto, voy a intentar dormir con el ruido, perdón. ¿Y Ete lo pinchó? Lo pinchó, pero Liz, te está pidiendo perdón, lo volvió a pinchar. Lo invitaba a pelear así, tipo chocando la faga con el pincho. Lo tuvimos que parar. No, ahora sí signapá, ese mal. No, es el signapá y ese signapá. Ahí, mirá, mirá, mirá. Uh, amigo. Pero no sonrías nunca, siempre cargas. Ok. Si sonríes son muy bonitos, amigo, cargas malo, a ver. Es muy bonito, signapá, boludo. No me sale, no me sale. Yo no sé qué cargas bueno, boludo. No, no sale igual, es más lindo. Es un cachotillo. A ver, a ver, ponega, a ver. A ver, ¿qué quiere que ponga? ¿Qué hago? Ponega, pongo. Da regate, boludo, con esa risa, Saina. No puedo hacer nada, boludo. Mentira, Sainita. Sí, Saina, estás jugando al Ruz. Me chupa un huevo. Eh, no lo bardeé más, Saina, en serio. Eh, vos, dejá de bardearme, amigo. Estás jugando al Ruz. Chupame la pica. Te bardeó, Saina. ¿Vos sos del West? Decime la posta, sos del West. Esto te lo hice solo. Saina, ya sé qué tatuaje te podés hacer, amigo. ¿Cuál? Te podés tatuar dos fierros en la cintura. Uno de cada lado. Mira, pa. Uh, este es del West posta, boludo. Mirá cómo... No, amigo. ¿Full West? La calle me dio la vida y no me la voy a sacar del corazón. No hay las ganas de vivir. West side, what the fuck? ¿Le hacemos una broma de mal gusto a Goncho? Sí. ¿Qué podemos decirle, boludo? Algo que le va a llorar. Que el padre tuvo un accidente de tránsito. No, no, eso es mucho. Esa es mucho. Esa es mucho. Esa es mucho. Es turdia la broma. Vamos a hacerle creer que perdió el celular y cuando lo encuentre vamos a decirle No, era joda. Estaba ahí. Es buena, ¿eh? Esa o que la familia se puso un palazo yendo a Pinamar y murió en todo. Era una muy inocente contra una re esturria. No, no, no. No lo puedo decir. Que aprieta al F4 le decimos no. Se le va a cerrar todo. No lo puedo decirle todo. Copiamos y pegamos un pene que nosotros tenemos VIP, tenemos mod en el canal que nos dé y copiamos y spameamos penes. Pitos, pitos. Es bueno. Es un buen troleo. Empecemos a sacar clip para los SeaWorld, boludo. Dale, amigo. Yo hago como que los asusto y ustedes asustan. Como que vos no estabas en mi casa, yo estaba streameando solo. Dale, dale. Pero yo también me toca asustar. Sí, los dos nos asustamos. Nada, como te contaba, Saina, yo estoy solo en mi casa. No hay nadie porque se fue mi novia y estoy hace 10 días acá solo y estoy acá trabajando. ¿Hace 10 días solo? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué? Hay alguien en mi casa, Saina. Hay alguien en mi casa que está bailando. Claro. ¡Saina! ¡Saina! Clipé, limándese a la coja. Ahora hay que hacer un F. Hay que hacer el F del año. ¿Ese cómo puede ser? ¿Cómo puede ser el F del año? Lo ignoramos. Ignoramos, lo ignoramos. ¿Lo ignoramos? No, no, no. Eso no vamos a hacer. Yo no te voy a ignorar nunca, hermano. Ahí está, el F del año para él. Eh, Saina, te tenés que lastimar de alguna manera. Sin querer. Ok. Tipo decir, uh, voy a buscar una coca, chicos. Ya vengo y te caes. ¿Pero me dejás poner una almohada para que no se den cuenta? Sí, poné una almohada. No, pero me tengo que tropezar con algo y pará. Pero vos tropezate una vez que nosotros estemos hablando bien, boluda. Así ganamos el premio. ¿Y si no se hace premio este año? Yo no vuelvo a streamear. Yo no vuelvo a streamear si no me gano ese premio. Voy al baño, chicos. No querés tirar la cama al piso, boludo. Ahí vengo, chicos. Ah, como te contaba, viste que el otro día yo estaba ahí en los... Sí. Chicos, ya va al video. Ay, mirá, boludo Goncho, boludo. ¡No! ¿Qué pasó? Se cayó Saina. No, amigo. Se cayó. Amigo, si somos perreola. Amigo, ¿estás bien? No, F. No, amigo, la caída del año. What the fuck, el F del año fue esto. Amigo. No, se cayó, amigo. Amigo, qué miedo. Qué miedo, amigo. ¿Estás sangrando? Amigo, pensé que es matarlo, boludo. F. Amigo, ¿te duele, boludo? ¿Estás bien? F. F. Ahí está, listo. Clippen y mándeselo a Coscu. Eh, avanzas, no votás. Estamos haciendo todos los clips para ganar en la Coscu. Para ganar todos los premios. Amigo, yo ya te dije que por una modesta suma económica yo puedo ayudar un montón. ¿Qué otra vía, boludo? Igual puede ayudar un montón y no ganó el streamer del año de él. Lo mío es por otro lado. Lo mío es por otro lado. Cristiano amigo que es tuyo, boludo, y no te votó. Él no me votó a mí. No te votó. ¿Por qué no me votaste? A mí me dijo eso Coscu. Yo dije a mí. Porque... El demente, mi amigo, mi hermano del alma no ganó. ¿Tu hermano? No, y nosotros lo queríamos, pero Goncho... ¿Goncho fue el que dijo que no? Lo que pasa es que yo... Yo considero que lo tuyo es otra cosa, demente. Pero yo quería el premio. Lo tuyo es YouTube. Goncho no baja demente de que se fue a YouTube. A mí lo que más me la bajó de mente es que cuando me enteré que compraste una banda de tus seguidores. Tipo, ahí como que perdiste una banda. Hay 4 millones no son una banda. 4 millones son toques. Si vamos a casa hay gente que tiene 10 millones. Hay gente con un montón de millones. El Rubio tiene más 40. Pero de acá estamos acá. El Rubio me... A mí en lo personal me chupa los dos huevos. No, no podés decir eso del Rubio. No podés decir eso del Rubio. No, no, va a subir el clip y todo el Rubio y no me la bajas. Clipé en esto y lo subo y va. ¿Sabés cuáles son los clips que siempre los meten en alguna categoría, Saina? ¿Cuál? El que te hosteamos. Entonces hacemos como que si botas en la foto ahí nosotros te hosteamos con 45 millones. Llamá a tu beso acá todo. Y vos reaccionás. Y vos reaccionás. Tengo otra igual, ¿eh? ¿Cuál? La de Deskizet del año. ¿El que streamea una banda? Oh, no, estoy para eso. Esta es mi hora 104. Ah, ahí está. Vos sos el que está 104 hoy y nosotros te estamos carriando. 3, 2, 1, va. Usted hace 104 horas prendido de stream. Concho te va a hacer mal. Te terminás, amigo. Está Deskizet. Está Deskizet. Este pie está Deskizet. Es bueno, pero estás bien. Amigo, 104. O sea, el chabón. Es un montón, es un montón. No, no, no. Está aún hace un montón. Está aún hace un montón. Espera, te voy a una Red Bull nueva, boludo. No, no, no. No, dale, estúpido. No le pegué al piso. Evo, ¿cuántas horas llevas? No le pegué al piso enfermo. ¿Qué haces? Es verdad, amigo. Es deskizet. Está zapateando el piso el enfermo. ¿Cómo se hace que nunca había un departamento? Estaba pegándole con las dos patas, casi. Amigo, en un departamento el piso lo golpeás con el pie y le vibra el techo de abajo. Pero mal. Sí, se escucha mucho cuando pasa así. Los edificios son una pija. Además, el hijo de puta te quiso quitar el deskizet a vos. Lo estabas sacando. O sea, yo, inconscientemente, gano todos los premios que me cruzo, amigo. Es una locura lo que soy yo. Y este año no podemos estar otra vez en adaptación, ¿no? Porque ya no adaptamos el año pasado. Claro. Y vos que no te puede adaptar. Yo no gané nada. Yo no gané nada. Yo me puedo seguir adaptando. Ah, vamos a decir los tres algo al mismo tiempo. Los cuatro. Pero una palabra rara. No, no, no. Tiene que ser una frase, no una palabra. Para que sea un time time. No, ¿me estás jodiendo? No, pero ese es muy clásico. Tenemos que decir algo tipo los canichos en la playa no tienen calor. ¿Entendés? Algo así como algo muy rebuscado. Y estamos hablando de algo y en el momento decimos los cuatro lo mismo, ¿entendés? Yo me comería un tigre. Yo me comería un tigre. Me gusta, pero me gustaría que sea un poco más largo. Yo me comería un tigre y le pondría ketchup en las patas. Yo me comería un tigre pero con ketchup. Yo me comería a la mamá de Saina. No, no, no. Vamos a hacer... Ah, timing. No entra en el timing. Ah, pensé que era tipo premio a la verdad. Entonces vamos a tener una charla y cuando yo iba así los bizcochitos vamos a decir igual yo me comería un tigre pero con ketchup. Sí, sí, sí. Ok. No, bueno, igual... ¿Pero vos dónde? Ah, ok, me gusta eso. No, igual yo le decía a mi viejo o sea, el otro día fui el sábado a San Martín, ¿viste? Estábamos tomando unos matos y unos bizcochitos. Yo me comería un tigre y le pedo un ketchup. No, salió todo mal. ¡Guau, bludo! ¿En serio? ¿Eso fue timing? Amigo, ¿lo dijeron todos al mismo tiempo? ¿Tigre y el ketchup? No. ¿Eso fue timing? Tío, el tigre. Amigo, clipe en este. Mándeselo a Coscu. Por favor, clipe a Coscu. ¿En todas las redes? ¿Qué fue ese timing, amigo? ¿Eso fue el tigre? Creo que todos... No entendemos... ¿Pero por qué dijimos todos los mismos, amigo? Tipo... Aparte, yo estaba hablando de otra cosa, nada que ver. Amigo, yo estaba manejando el auto. El trocaro del año. Ahora, el de mejor persona. Vamos a decirle... Amigo, ¿querés algo para tu madre, amigo? No, gracias. Te traigo. No, gracias, gracias. No, estoy bien. Estoy bien, amigo. De repente, yo te pago la... No, pero me estás tirando leche en la cara. ¿Qué tiene que ver? Te está dando para tomar. Si te dijiste que tenías... Yo te pago la operación para la que querías. Gracias, boludo. Evo, gracias también por lo que hiciste para mi abuela y por el gato ese que estaba en el árbol abandonado y también que salvaste a mi hermana cuando lo quiso chocar un camión. Yo te pago el injerto de pelo, amigo. Yo mandé el camión. Y a Zaina, boludo, que lo agarró en una quina inyectándose... inyectándose falopa acá. Estaba Zaina. A Zaina. Y me habilitó. Y dijo, vos desde ahora vas a hacer más esto. Vos vas a hacer rapero y streamer y se lo llevó a la casa y le hizo todo un setón. No, pero no te contó todo entonces, Zaina. Goncho me rehabilitó. Goncho me dijo, salí de esta esquina y te pongo a dormir en mi casa y no vas a drogarte más, me dijo. Lo vi a Zaina con un agujero que se había metido con porquerías y venenos y yo hice... Ah, ¿le sacaste? Le saqué toda la droga. Cuando a Zaina le picó el escorpión en la chota... Goncho fue el primero en sacarle todo el veneno. No, es que Zaina fue el primero porque estaba listo primero. Como una bombilla. Goncho me lo chocó todo... Ah, igual yo se la chupé después de que murió. Amigo, no puede ser tan buena persona, Goncho. No, el tipo que es Goncho, amigo. Listo, ahora soldado de la Cosquart. Mejor apostador. ¿Qué te apuesto? ¿Te apuesto? ¿Qué te apuesto? Que yo soy el mejor apostador. ¿Qué te apuesto? ¿Qué te apuesto? Que yo voy a ganar ese clip. ¿Qué te apuesto? Amigo, ganó él. No es porque esté en su casa. Ganó él. El tilteo, amigo. El tilteo del año. Ah, el tilteo es bueno. Pero no, vos no te tiltees que me van a llamar los vecinos. No, yo no puedo. Yo no me tilteo. Sabina, tenés que ser vos el rey de acá del tilteo. No, yo no puedo. Mirá, escuchá. Tengo a mi abuela, mi vieja, mi hermano y a mi papá durmiendo en mi casa. No. ¿Cuánto están vivos de eso que nombraste? Bueno, están, amigo. Están, están. Un tilteo mute. ¿Hace de cuenta que estoy jugando un juego así? No. Me mataron. No creo que eso gana el tilteo del año. ¿No? Le faltan cosas rotas al tilteo ese. Igual estoy más para sacarle el récord a Grefg que para ganar esos premios. Y para mí también, ¿eh? Para hacerlo. Y cuando salga su skin, boludo. O sea, media pila. ¿Por qué va a salir de forma de demente, boludo? Y porque se fue de YouTube, papo. Ya no le importa a nadie, ¿eh? Yo pregunté a un montón de gente y me dijo no, me importa, no. Cuatro Luna Park. ¿Cuatro Luna Park? ¿Quién llenó cuatro Luna Park? ¿Vos cuánto llenaste, Goncho? No, no, no. Vamos a hacerlo más simple porque Luna Park es muy grande para vos. ¿Cuántos teatros llenaste? Ninguno, no. No robo a la gente yo. Yo trabajo en mi casa, no le robo a la gente. O sea, que gente como como Charlie, Cerati, Messi, todo lo que cobran entrada para verlos. Ya, pero esos son artistas. Se está comparando con el demente. Con Charlie. No se lo aguantó ni él la joda, boludo. Sí, altura. Un sabio en mi canal de Twitch puso hasta que no se muera uno de esos pasados de merca no van a ser el nuevo rock and roll. Y aplica a youtubers, streamers, traperos. Hay algunos cerca, eh. Hay algunos cerca. Te pueden sorprender, Goncho. Tenés cuidado porque te pueden sorprender. Hay uno que están intentando muy fuerte. Yo casi caigo, pero Goncho me salvó. A mí me gustó que Gelado ganó la persona del año porque le dejaron un pollo en el auto. Claro. ¿Por qué no compramos un pollo y lo dejamos en tu auto? Amigo, no, no. Hacemos una cosa. Agarramos un pollo. ¿Lo cogemos? Sí. Ay, amigo. Estoy a punto de decirlo. No, no, lo vas a decir por mí. Timing. Yo iba a decir me lo cojo. Amigo, ¿estás pensando lo mismo?